MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio Noticias. Estas son las noticias más importantes para nuestro planeta y el futuro de la vida. Asteroide pasa cerca de la Tierra sin ser detectado. Le tendremos todos los detalles. Las regiones más frías del planeta sufren los estragos de los incendios. Además, volcán de Indonesia hace erupción. Comienza la militarización del espacio y descubre la huella del tráfico de especies en México. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio Noticias. Ahora, Tercer Milenio Noticias con Jaime Maussan. Soy Oscar Morales, en ausencia del titular de este noticiero, Jaime Maussan. El día de hoy, por la madrugada, se detectó el paso de un asteroide a poco más de 70 mil kilómetros de la Tierra. Una distancia mucho menor a la que existe entre nuestro planeta y la Luna. Lo curioso es que prácticamente ningún sistema de monitoreo pudo detectar al objeto. Hoy, 26 de julio, por la madrugada, un asteroide de entre 57 y 130 metros de diámetro pasó muy cerca de la Tierra, a una distancia de 73 mil kilómetros. Es decir, casi cinco veces menor a la distancia que existe entre nuestro planeta y la Luna. El objeto tenía un tamaño equivalente a una cancha de fútbol y fue bautizado como 219 OK y viajaba a poco más de 88 mil kilómetros por hora. Sin embargo, ningún sistema de detección pudo captar el objeto de manera anticipada. Solo se logró horas antes a través de astrónomos brasileños del Observatorio Sunir. El asteroide 2019 OK, según los expertos, pertenece al grupo de rocas espaciales a la que la comunidad astronómica llama asesinos de ciudades. Y es que si hubiera golpeado la Tierra, los daños habrían sido devastadores. Según el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, los próximos asteroides que se acercarán a la Tierra son un objeto de entre 120 y 260 metros el próximo 26 de julio. Al día siguiente, el 27, un asteroide superior a los 20 metros. Y finalmente, el 29 de julio, un objeto de más de 40 metros. Sin embargo, señalaron que ninguno de ellos representa algún peligro. Información para Tercer Milenio Noticias. Las regiones más frías del planeta están sufriendo los estragos de las altas temperaturas. ¿Usted se imagina lugares como Siberia o Alaska incendiándose? Aquí le presentamos las imágenes. Lo que normalmente son gélidas temperaturas, hoy en día presentan incendios en grandes cantidades. Más de 100 incendios forestales han ocurrido en la región rusa de Irkutsk, en Siberia, en un territorio de más de 500 mil hectáreas. Según el ministro de Emergencia del país, el monitoreo desde el espacio muestra que las ciudades y aldeas ubicadas cerca de los incendios están bajo la amenaza de una fuerte contaminación por humo. Otra región afectada por los incendios forestales es la región de Krasnoyarsk, en Siberia, donde se incendian más de 920 mil hectáreas. El Ministerio de Emergencias dice que la mayoría de los incendios no amenazan las aldeas habitadas. El territorio total afectado por los incendios forestales es de más de 2.3 millones de hectáreas, según el organismo gubernamental que monitorea los incendios desde el aire. El evento climático es tal que, inclusive en algunas partes de la región de Irkutsk, las carreteras se cerraron y los vuelos se cancelaron. Aunque los incendios forestales son comunes en la atmósfera del norte entre mayo y octubre, la latitud, es decir, el hecho de la intensidad de los incendios, es particularmente inusual. En Alaska, más de 400 incendios forestales se han registrado hasta ahora, con nuevos incendios cada día. Una de las razones son las temperaturas, ya que este lugar tuvo su segundo junio más cálido jamás registrado. Las temperaturas alcanzaron niveles récord de 32 grados centígrados, y se sabe que este no es el tipo de clima de Alaska. Hay muchas preocupaciones sobre estos incendios, por razones de salud, ya que liberan contaminantes nocivos como partículas, gases tóxicos como el monóxido de carbono, y se pueden transportar a largas distancias. Además, esta es una prueba de que el calentamiento global es real, y de que el clima cada vez se calienta más y más, incluso en lugares con temperaturas supuestamente más frías. Información para Tercer Milenio Noticias En Indonesia, el volcán Tancuban ha hecho una fuerte explosión. Al momento, las evacuaciones han comenzado ante el temor del que el volcán presente una erupción de gran magnitud. Aquí le presentamos todos los detalles. El volcán Tancuban, ubicado a 30 kilómetros al norte de Bandung, la tercera ciudad más poblada de Indonesia con más de 2 millones 300 mil personas, entró en erupción este viernes, creando gran preocupación entre los habitantes de la zona, puesto que el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de la región advierte que una erupción freática podría ocurrir en cualquier momento, sin ninguna señal volcánica clara. La última actividad de este cuerpo volcánico se registró en 2013, aunque no representó ni daños estructurales ni bajas humanas. Se detectó que la ceniza volcánica superó los 200 metros de altura, contados a partir de su cráter, que se encuentra a 2,284 metros sobre el nivel del mar. Las autoridades han advertido a los turistas que no se aproximen al cráter, sabiendo que es una actividad común entre los visitantes de la región. Además, algunos habitantes de la provincia de Java Occidental, donde se encuentra el volcán, ya tomaron medidas precautorias y ya comenzaron a salir en coches y motos por una carretera cubierta de ceniza. La comunidad internacional estará pendiente del desarrollo de la actividad de Tancuban, puesto que es uno de los tantos volcanes que se encuentran en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, con intensa actividad sísmica y volcánica, que podría repercutir en más localidades. Información para Tercer Milenio Noticias. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CEMARNAT, ha dado luz verde a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, dando relevancia a los impactos que éste tendrá en el medio ambiente y cómo se debe de proteger. Aquí le presentamos la información. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha publicado el Resolutivo de Impacto Ambiental del proyecto de la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía, que tendrá una extensión de 3,688 hectáreas. El Resolutivo presenta un diagnóstico en el cual se señalan las principales problemáticas ambientales de la zona, que son el desarrollo inmobiliario excesivo en la zona, mantos acuíferos sobreexplotados, y la posible afectación a especies de aves que cruzan la zona hacia los cuerpos de agua en los alrededores. Asimismo, en el proyecto se prevé la remoción de 6,884 individuos arbóreos, incluidos 38 árboles con categoría de protección especial. Ante esto, la propia Semarnat publicó una serie de condicionantes para la viabilidad del proyecto, que consta de al menos 16 puntos, de los cuales destacan la creación de programas de rescate y reubicación de flora, conservación y monitoreo de fauna, programas de monitoreo anual de aves, programas de restauración ambiental, saneamiento de la laguna de Zumpango y cuerpos de agua de la zona, y un programa de sustentabilidad del agua. Por otro lado, el proyecto reconoce la sobreexplotación que existe en el manto acuífero Cuautitlán-Pachuca, que tiene un déficit de más de 40 millones de metros cúbicos de agua al año. Ante esto, la Semarnat señala que se debe prever para cada una de las cuatro fases de construcción del proyecto una fuente de abastecimiento sustentable, que no involucre un consumo adicional del acuífero Cuautitlán-Pachuca, con el objetivo de no modificar la extracción destinada para uso público y urbano. Luego de la construcción y recomendaciones de la propia Semarnat ante el nuevo proyecto de Santa Lucía, aún diversas comunidades cercanas al proyecto temen la violación a sus derechos y el despojo de sus recursos como el agua, además de la urbanización salvaje que ha vivido la zona en los últimos 20 años. Información para Tercer Milenio Noticias Cada vez más personas desean tener animales exóticos como mascotas, especies como el mono aullador o el mono araña. Sin embargo, ¿usted sabe de dónde vienen? ¿Usted sabía que estos animales son golpeados o incluso hasta drogados para ser extraídos de su hábitat natural? Esta es la realidad del tráfico de especies en México. El tráfico de especies es uno de los negocios más crueles del mundo, pues no solo se extrae a los animales de su hábitat, sino también se les maltrata de formas muy violentas. En particular, el tráfico de especies como el mono aullador y mono araña es muy cruel. Y es que son extraídos de la selva tropical maya, para terminar, generalmente, como mascotas exóticas en casas o en circos. La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, detalla que hasta un 95% de los monos araña y aullador que son extraídos de su hábitat natural y comercializados en el mercado ilegal, mueren. Y es que los ejemplares son capturados cuando son infantes, son separados de sus madres y reciben maltratos durante el traslado, siendo golpeados y muchas veces drogados. Además, en ambientes urbanos, donde se comercializan, son alimentados de manera inadecuada, lo que tiene repercusiones en su salud. Debido a que son animales inteligentes y sociables, vivir como mascota les trae efectos devastadores, como el impedimento de desplazarse en largas distancias, lo que afecta su condición física. Pierden su habilidad de braquear, lo que conduce a actitudes agresivas, depresión o ansiedad. Información para Tercer Milenio Noticias. Ahora le voy a presentar imágenes proporcionadas por la Agencia Espacial Europea, en donde se muestra, vía satelital, el incremento de las temperaturas que están sufriendo en Europa. Es realmente preocupante ver cómo el planeta se está calentando. Aquí le presentamos la información. La más reciente ola de calor en Europa ha ocasionado temperaturas extremas que se pueden observar desde el espacio. Científicos de la Agencia Espacial Europea crearon una animación en línea que refleja la variación anormal en la temperatura terrestre, comparando la ola de calor del pasado 26 de junio con la ola de calor de este 25 de julio. El mapa animado se generó utilizando el radiómetro de temperatura de la superficie del mar y la Tierra del satélite Copernicus Sentinel-3. Según los pronósticos, la más reciente ola de calor alcanzó su punto máximo el pasado 25 de julio, con temperaturas que superaron los 40 grados en países como Bélgica, los Países Bajos, Alemania y Francia. París rompió un récord histórico superando los 42 grados centígrados. El calor ha llegado a tales niveles que las autoridades de países como Italia, Francia y España están tomando medidas para prevenir posibles afectaciones y hasta la muerte de sus ciudadanos. Información para Tercer Milenio Noticias. Desde Santa Fe, Ciudad de México, llega Tercer Milenio Noticias. El testimonio que se presenta a continuación es un testimonio que ha sido investigado y corroborado. Un testimonio verídico y voluntario. Mi nombre es José Luis Roldán Carvajal y en septiembre del 2016 se me practicó una cirugía en el riñón izquierdo que me lo estirparon por cáncer primario de riñón, el cual se hizo metástasis y se regó por la columna en los pulmones y un tumor muy protuberante en la costilla derecha. Posteriormente, tuve a bien tomar la quimioterapia, la cual me hizo mucho daño. Yo sentí que me intoxicaba más y no soportaba ni el agua. Entonces, tuve a bien dejarlo que me iba yo por el biotiquín. A partir de allí, he seguido tomando el biotiquín hasta la fecha y bueno, aquí estoy. ¿Ya no tiene usted cáncer? Afortunadamente, a partir del mes de septiembre del año pasado, ya no se arrojó cáncer en los estudios que se practicaron. Y pues gracias, le digo nuevamente al biotiquín, he sentido sencillamente aquí estoy. ¿No es un medicamento? No, no, definitivamente que no. Para mí es un nutriente y es lo que me ha ayudado a estar en orden. ¿Se lo recomienda a otras personas? Totalmente. Es, pero de veras, créanme que se lo recomiendo a todo mundo porque es un producto la verdad que me ha llenado, que ha cambiado mi vida a partir de esta situación difícil. Biotiquín es un nutriente, no un medicamento. De venta en Garden Santa Fe. Tercer Milenio Noticias informa. Descubren un hueso del muslo de un dinosaurio gigante en Francia. Se cree que el resto hallado perteneció a un saurópodo, dinosaurio herbívoro de hace más de 140 millones de años. Fabricantes de automóviles de los Estados Unidos llegan a un acuerdo con el estado de California para reducir las emisiones de sus autos. Esto a pesar de las presiones de Donald Trump de eliminar las restricciones de contaminación vehicular. Nacen dos nuevos cachorros de hiena por primera vez en el zoológico de Chapultepec. Grupo de investigadores del observatorio de la Tierra Lamont Doherty advierten que el sur de los Estados Unidos y el norte de México podría tener megasequías. Esto debido a fenómenos como la niña en el Pacífico y por condiciones cálidas en el Atlántico que son más calientes de lo habitual. Pakistán se une a la carrera espacial. Esto luego de anunciar que mandará un astronauta a la Luna en el 2022. Algo está ocurriendo en la ciudad de Pohang. en Corea del Sur. Y es que es al menos la tercera ocasión en que se presenta este fenómeno. Aquí las imágenes. La localidad de Pohang en la nación asiática de Taiwán se ha convertido en escenario de importantes avistamientos que nos revelan que esta ciudad se ha convertido en un verdadero punto de contacto. La noche del pasado 3 de julio de este año 2019 un testigo logró captar la presencia de dos misteriosas luces que se mantenían estáticas en el cielo en una zona que comprende el litoral marino y la propia ciudad. La toma es muy clara y en la parte inferior podemos apreciar luces de edificios que nos permiten establecer referencias de la posición de estos dos extraños visitantes. Una de estas luces a intervalos prende y apaga como si se tratara de una especie de demostración. Este no sería el único e importante avistamiento reportado en esta localidad. El día 21 de mayo también de este año 2019 dos testigos lograron evidencias en video de la presencia de luces en el cielo justo en el momento en el que anochecía. En la primer toma podemos apreciar como dos objetos realizan movimientos y evoluciones muy peculiares mientras se encontraban a baja altura con respecto a la zona costera. Cada uno de ellos presenta dos fuertes luces y después de unos momentos se observa como se incorpora del lado izquierdo en el horizonte un tercer objeto. En la segunda grabación desde otro punto de la ciudad podemos apreciar las mismas luces pero en esta ocasión el autor logró registrar el momento en que éstas se dirigen hacia el mar para perderse de la vista de los testigos. Sin duda que la localidad de Poyang por razones desconocidas se ha convertido en una zona muy importante para el registro del avistamiento de estos fenómenos los cuales no tienen una fácil explicación. Información para Tercer Milenio Noticias Los escenarios de guerra ahora no solo serán en la tierra sino también fuera de ella y es que ahora las potencias del mundo pretenden comenzar a militarizar el espacio. Aquí le presentamos la información. El espacio exterior rápidamente se está convirtiendo en el próximo escenario de guerra. Las Fuerzas Armadas de la India prevén realizar sus primeros ejercicios militares en el espacio la próxima semana asegurando que es una prioridad. Por su parte la ministra de la Defensa de Francia Florence Parly aseguró que su país no se queda atrás en la carrera armamentista y esta vez el espacio es su objetivo. Con la aprobación de una ley que incluye la renovación de capacidades militares como satélites de observación el lanzamiento de satélites de escucha electromagnéticas así como la modernización del radar de vigilancia espacial todo ello en respuesta al desarrollo del armamento espacial de China Rusia y a la reciente aprobación el pasado 13 de junio de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos por lo que el espacio exterior podría ser el campo de batalla del futuro. Con información para Tercer Milenio Noticias. Ahora una buena noticia y es que se acaba de descubrir más de 1100 hectáreas de arrecifes de coral en el Golfo de México un patrimonio que ahora tenemos que proteger. Se descubrieron cinco arrecifes de coral en un área de más de 1000 hectáreas en el suroeste del Golfo de México. El hallazgo incluye el coralino de corazones que tiene una longitud de aproximadamente 5 kilómetros por 700 metros de ancho haciéndolo en el arrecife más largo registrado al día de hoy. El descubrimiento de los arrecifes es la culminación de dos años de investigaciones y fue hecho por científicos y estudiantes de la Universidad de Veracruz y del Tecnológico Nacional de México. Gracias a los esfuerzos de los biólogos encargados del hallazgo se logró confirmar la existencia del corredor de arrecifes del suroeste del Golfo cuya existencia se especulaba durante años. Leonardo Ortiz uno de los principales autores de la investigación afirma que los cinco arrecifes que descubrieron ofrecen gran productividad biológica ya que sirven como refugio de diversas especies que huyen de las crecientes temperaturas oceánicas y buscan que sea reconocido y protegido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Industria Petrolera y los nuevos proyectos de desarrollo Información para Tercer Milenio Noticias Tercer Milenio Noticias Informa Lluvias monzónicas inundan el estado de Rajasthan un lugar comúnmente seco en la India al momento la temporada de lluvias ha provocado más de 300 muertes al sur de Asia sin embargo se espera que el número aumente científicos de compañías como IBM y la Universidad de Zurich han desarrollado un sistema para analizar células de tejido de cáncer de mama esta investigación podría crear nuevas formas de estudio y terapias para tratar dicha enfermedad grupo de arqueólogos internacionales encuentran en el Ecuador una serie de fragmentos de vasijas de cerámica del siglo V antes de Cristo sin embargo los restos no pertenecen a alguna cultura de la zona niño encuentra un nido de huevos de dinosaurio fosilizados con una antigüedad de al menos 65 millones de años los fósiles fueron llevados a un museo en la localidad de Shang Yangtze en China SpaceX lanza con éxito su nave espacial Dragon con la finalidad de llevar suministros a la Estación Espacial Internacional muchas gracias por habernos acompañado lo esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio Noticias Estamos desde la Ciudad de México Esto fue Tercer Milenio Noticias con Jaime Maussan Disfruta en Gaia de miles de videos en español incluyendo mi serie exclusiva Nuevo en la que presentamos los más extraordinarios casos del fenómeno ovni extraterrestre de nuestro mundo con investigaciones exclusivas del equipo de Tercer Milenio encontrarás también en Gaia series sobre civilizaciones antiguas misterios del universo y el despertar de la conciencia dirígete a gaia.com diagonal Jaime Maussan y regístrate ya No se pierda la nueva era de Tercer Milenio las investigaciones y evidencias que no verá en ninguna otra parte Tercer Milenio con Jaime Maussan todos los domingos en punto de las 6 de la tarde a través de A Más en el 7.2 de su televisión